Gracias. 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 último, dictada en procedimiento adeviado, que condena a Enrique Manuel Jovino Nova Vázquez como autor de los delitos previstos y sancionados por el artículo 97 número 4, inciso primero y final del código tributario, en la forma indicada en la sentencia. Asimismo, su señoría condena a sufrir la pena única de tres años de presidio menor en su grado medio, más las accesorias legales de suspensión de cargo oficio público durante el tiempo que dure la condena. Aplica además, su señoría, una multa del 50% de los impuestos defraudados que asciende a la suma de 7 millones 659 mil 149, además del pago de cinco unidades tributarias anuales correspondientes al valor determinado al periodo sancionado año 2013. Asimismo, ¿cuánto de multa, perdón, 7 millones? Su señoría, el 50% de los impuestos defraudados, 7 millones 659 mil 149 pesos. Además, otra multa de cinco unidades tributarias anuales correspondiente al valor determinado al periodo sancionado año 2013. En la parte también resolutiva, señoría, se le concede el beneficio de la pena sustitutiva de remisión condicional por el término de tres años. Se le autoriza además a pagar la multa a su señoría en 10 cuotas mensuales y se le exime de costas. En cuanto al petitorio del recurso de apelación, se refiere a se deje sin efecto la sentencia definitiva. Ese es el petitorio. Esos son los antecedentes. Se deje sin efecto la sentencia definitiva. ¿Y qué más? Nada más en qué. Sí, ya. Bien. ¿Alguna pregunta? Puede alegarse el abogado. Gracias, señora presidenta. Ilustrísimo tribunal. El artículo 414 del Código Procesal Penal es una herramienta para que los tribunales superiores, conociendo el recurso de apelación, puedan analizar las circunstancias bajo las cuales un imputado accede a un procedimiento abreviado. Está establecido en términos amplios y en el inciso final, también el 414, establece que pueden revisarse los requisitos establecidos en el 406 para efecto de proceder al procedimiento abreviado. Me voy a referir en una primera parte a los aspectos de carácter procesal o formales que a nuestro juicio impedían hacer un procedimiento abreviado y por lo tanto no podía condenarse al señor Novoa en un procedimiento abreviado. Y en una segunda instancia me voy a referir a los presupuestos del artículo 406 respecto a los cuales a nuestro juicio tampoco se podría llegar a un procedimiento abreviado. Como antecedentes previos, explicar que al imputado Novoa se le acusó en esta acusación verbal del artículo 407 de dos delitos del artículo 97 número 4, inciso primero por declaraciones maliciosamente falsas en su calidad de mandante o representante de la empresa Inversiones y Mandatos Sociedad Anónima donde se registran 17 boletas ideológicamente falsas en periodos que van desde el año 2008, 2009, 2010, 2011, se exceptúa el 2012 y el 2013. Delito que la Fiscalía le estudió el carácter de reiterado. Y, por otro lado, está la facilitación de boleta ideológicamente falsa a distintas tres empresas del grupo Penta concertados con los controladores del grupo Penta, Carlos Lavín y el señor Delano, también el señor Hugo Bravo que aparece mencionado dentro de los derechos de la acusación y está referido a tres boletas ideológicamente falsas de tres personas distintas y también seis facturas distintas, totalmente distintas. En consecuencia, señoría, en este caso, en este último caso, el Ministerio Público señaló que este hecho no era reiterado. Sin perjuicio a lo anterior, en la formalización se había señalado que sí era reiterado este elemento por el número de boletas y por el número de facturas tres y seis. En base a estos hechos que fueron los formalizados se procedió a realizar el procedimiento abreviado y se condenó al imputado a la pena que ustedes conocen que ha señalado la señora relatora de tres años de presidio menos de grado medio. Ahora bien, nosotros, como señalé, en primer lugar vamos a, recurriendo a este recurso de apelación a través del 414, vamos a sostener que hay elementos de forma o procesales que fallaron en este procedimiento y que no se cumplieron por parte del Ministerio Público y también del Tribunal, razón por la cual esta sentencia no debió dictarse. En primer lugar, su señoría, dentro del fundamento de la apelación está la falta de congruencia entre la formalización, la acusación y la sentencia. El principio de congruencia recogido no solamente en el código, en los artículos 259 y 341 del Código Procesal Penal, está recogido ampliamente en nuestra jurisprudencia. ¿Qué significa la congruencia? Significa que tiene que existir una triple identidad entre los hechos de la formalización, los hechos de la acusación y finalmente los hechos por los cuales el juez condena. ¿Qué pasó en el caso del señor Novoa? Se infrigió absolutamente el principio de congruencia. ¿Por qué? Porque la fiscalía sin previa formalización, es decir, no se hizo una reformalización de los hechos como normalmente en el 99.9 de los casos, la fiscalía lo hace cuando modifica hechos para la acusación, en este caso sin reformalizar, y a mí me parece que este es uno de los puntos más graves, hace una acusación en la cual elimina hechos contenidos en la formalización, acusa por hechos y formaliza por otros hechos. ¿Cuáles fueron los hechos que fueron eliminados absolutamente de la acusación? No es menor. En primer lugar, perdone que lo lea porque son aspectos que son concretos, letra A, la facilitación de boletas de honorario ideológicamente falsa durante el año 2012 y 2013 por parte del imputado Novoa a la Sociedad Química y Minera de Chile, cuyos montos acordados previamente entre Novoa y el imputado Patricio Contese González con el propósito de financiar campañas electorales. Dichas boletas fueron confeccionadas por Lili Zúñiga Flores según el siguiente detalle y contenido de la formalización. Además, este hecho que fue eliminado, su señoría, eliminado, era en carácter de reiterado. Estos números de boletas son las 53 y las 56, los montos son 3.888.889 y de 3 millones de pesos. ¿Quién emite estas boletas? Lili Zúñiga Flores que era la jefe de prensa de la UDI y lo emite a la Azoquimich. Segundo párrafo completamente eliminado de la acusación y que sí estaba contenido en la formalización. La imputación completa refería a la infracción del artículo 64 de la ley 17.721 en relación al 94 inciso primero del Código Tributario que se refiere básicamente a la ley de donaciones en la cual se señala en estos hechos de formalización que el imputado no boba en su calidad de representante de inversiones y mandato y también como persona natural celebró contratos de prestación de servicios inexistentes tanto con los controladores del grupo Penta como también con SQM o Sociedad Química y Minera de Chile Sociedad Anónima resultando beneficiado con la recepción de los dineros indicados en las boletas y facturas que se individualizan. Total, es un hecho totalmente distinto con una calificación totalmente distinta. De hecho, el perjuicio fiscal en ese hecho indicado en la formalización era de 656.414 pesos totalmente distinto a los 15 millones de perjuicio fiscal de los hechos indicados en la formalización. ¿Por qué este hecho es de carácter formal y todavía no entro en los antecedentes de fondo? Es tan importante para efectos de los derechos que representa mi parte querellante. Hay distintos intervinientes en esta causa. Está el Partido Socialista como interviniente y también el Consejo de Ofensa del Estado pero ellos fueron excluidos y nosotros fuimos los únicos querellantes habilitados procesalmente para efectos de poder seguir litigando esta causa. Y esto está ligado con lo que voy a señalar en adelante. El artículo 109 letra D señala que el Ministerio Público a nosotros nos tiene que informar como intervinientes en este caso habilitados y éramos los únicos habilitados además de mis tres colegas que alegan por el Servicio de Impuesto Interno la Defensa y el Ministerio Público que teníamos legitimación activa para participar en esta causa. Nosotros no tuvimos ningún conocimiento hasta el día de la audiencia de su señoría que estos hechos iban a ser eliminados. Es decir cómo nosotros que somos querellantes particulares podemos efectivamente hacer nuestra acusación particular si el Ministerio Público no reformaliza los hechos y por lo tanto da a conocer cuáles son los hechos que está investigando y simplemente elimina elementos de la formalización que estaban presentes. Nosotros como querellantes no tenemos ninguna herramienta salvo que el Ministerio Público nos informe previamente para poder haber conocido y haber preparado de una forma positiva de alguna forma que sirviera para efecto de los propósitos de hacer una acusación particular como corresponde. Esta obligación de informar que el segundo aspecto procesal que falló en este caso está sustentado en el artículo 109 letra D del Código Procesal Penal y más que eso está en un instructivo general. Los instructivos generales son obligaciones que se emanan de la ley orgánica del Ministerio Público la ley 19.640 a través de la cual el fiscal nacional imparte instrucciones obligatorias a los fiscales antes de realizar una determinada actuación del procedimiento. En este caso lo voy a dejar como para efectos vivendi el oficio se trata del oficio número 286 del año 2010 el cual fue suscrito por el anterior fiscal nacional Saba Chaguán y en su página 6 que se refiere exclusivamente al procedimiento abreviado señala lo siguiente entre comillas finalmente en relación con la aplicación de este procedimiento es importante explicitar y destacar que los fiscales deben siempre informar a la víctima sobre el significado de este procedimiento los motivos que lo afundan sus efectos penales y civiles y los derechos que pueden ejercer el punto su señoría es que como ya me escucharon anteriormente la acusación eliminó hechos de la formalización nosotros solamente vamos con los hechos de la formalización y la fiscalía los mutila lo que significa también afectar a la pena probable que se podía discutir en el procedimiento abreviado los saca pero además de eso esa mutilación no fue informada como corresponde a uno de los intervinientes que estaba habilitado procesalmente para conocerlo nosotros teníamos acceso a la investigación a través del artículo 182 pero además existe una instrucción expresa a través de un instructivo general que el 286 en su página 6 que establece que los fiscales siempre deben informar a los intervinientes de lo que se va a hacer en la causa ¿qué pasó en esta causa en particular? no solamente nos informaron nada de lo que se iba a hacer respecto al imputado no boba sino que la propia declaración del imputado que iba a llegar a un procedimiento abreviado se declaró reservada y sabe su señoría ilustrísima cuando se libera la declaración del imputado no boba 24 horas antes de la audiencia de procedimiento abreviado 24 horas antes de la audiencia de procedimiento abreviado se libera la declaración del imputado no boba y nosotros tuvimos que retirarla a la fiscalía local esa declaración de hecho fue uno de los fundamentos por los cuales el ministerio público y las defensas sostuvieron una colaboración sustancial entonces ¿cómo es posible que nosotros como intervinientes no tengamos acceso a la información y además se nos declara reservada la declaración que va a ser utilizada en una audiencia y se nos libere 24 horas antes estos son aspectos insisto no de forma de fondo sino que de forma y que están abarcados dentro del artículo 414 ahora su señoría voy a ir a los aspectos de fondo es decir ¿por qué además de estos elementos de forma que a mi juicio simplemente por esos todos elementos de forma la sentencia de procedimiento abreviado se tiene que dejar sin efecto de manera que la investigación siga su curso regular y eventualmente vaya a un juicio oral o bien un procedimiento abreviado recogido corregido están los elementos de fondo ¿y cuáles son nuestros elementos de fondo? a nuestro juicio disculpe la interrupción señor abogado para tener claro su pretensión es de que se continúe la investigación o sea que se vuelva a la etapa investigativa exactamente así es atendido que no concurren los requisitos para la procedencia de procedimiento abreviado ¿por qué decimos que en este caso y ahora voy a los temas de fondo no concurren los requisitos del artículo 406 que es lo que establece el inciso final del 414 en primer lugar porque al imputado le fueron reconocidas tres circunstancias atenuantes en primer lugar la del artículo 11 número 6 irreprovedible conducta anterior que nosotros no discutimos y dos circunstancias atenuantes que nosotros sí discutimos la primera de esta circunstancia atenuante es que nosotros discutimos del artículo 11 número 7 del código penal que es la reparación celosa del mal causado el fundamento su señoría ilustrísima para recoger esta atenuante de responsabilidad criminal fue una boleta de depósito judicial que es la número 25920 y es importante aquí poner atención su señoría en este punto de fecha 5 de junio 5 de junio del año 2015 que corresponde a un depósito de 15 millones 318 mil 298 pesos a nuestro juicio hay dos elementos importantes acá para rechazar esa circunstancia atenuante y por lo tanto que no sea aplicable la pena que en definitiva se aplicó al imputado nuevo en esta causa la reparación celosa su señoría tiene que ser oportuna y nosotros señalamos no oportunista ¿por qué decimos que debe ser oportuna? porque este depósito judicial se realizó sólo 17 días antes de la audiencia de formalización que se efectuó el día 22 de junio y continuó el día 6 de julio del 2015 por problemas de salud del imputado Novoa ¿por qué decimos que no es oportuna? porque lo que está reparando son hechos que comenzaron a ejecutarse en el año 2008 su señoría 2008 y terminaron de ejecutarse el año 2013 o sea en el mejor de los casos su señoría esta reparación viene a ocurrir dos años después y recordemos que el ministerio público inicia esta investigación en contra del imputado Novoa a través de tres querellas que están indicados los hechos pero la primera es de noviembre del año 2014 por lo tanto oportuna no es y en segundo lugar su serie también voy a dejar para efectos viviendas y jurisprudencia respecto a la reparación celosa que tratándose los delitos tributarios de delitos de peligro abstracto no procede la concurrencia de la atenuante del artículo 11 número 7 así lo ha reconocido numerosa jurisprudencia tanto de la excelentísima corte suprema como de la corte de apelaciones por lo tanto esta reparación celosa en primer lugar no es oportuna y por lo tanto no puede ser celosa y en segundo lugar no procede reconocer la atenuante del artículo 11 número 7 en delitos de peligro abstracto en este caso delitos tributarios en los cuales lo que se protege o el bien jurídico protegido es la hacienda pública por lo tanto hay un error del magistrado al reconocer esa circunstancia atenuante en segundo tercer lugar su señoría tampoco concurre la atenuante del artículo 11 número 9 ¿cuál es esta atenuante? la colaboración sustancial con el esclarecimiento de los hechos uno de los fundamentos por los cuales se acepta o se reconoce esta circunstancia atenuante es por la declaración del imputado Jovino Novoa en la fiscalía yo quiero señalar su señoría que esta declaración se produce el 3 de noviembre del año 2015 3 de noviembre del año 2015 es decir días antes del procedimiento abreviado días antes y esta declaración se estuvo como sustancial ¿por qué decimos que no es sustancial? no solamente porque no es oportuna segunda porque eliminada mentalmente la declaración del imputado Novoa la fiscalía tenía todos los antecedentes para efecto de lograr una condena por lo tanto sustancial no lo era porque tanto los otros antecedentes las boletas ideológicamente falsas la declaración de los testigos etcétera que están recogidas en la sentencia de procedimiento abreviado también su señoría hay elementos en la propia declaración del imputado Novoa en la cual niega hechos de la formalización el imputado Novoa en su declaración y está escrita en la sentencia señala que niega absolutamente conocer al señor Ternisier que en ese señor Ternisier es uno de las boletas en las cuales se fundamenta la acusación respecto a la facilitación de boletas y señala que no lo conoce que no tiene ninguna relación con él resulta que la fiscalía le imputa que efectivamente facilita una boleta al señor Ternisier pero en la declaración el señor Novoa niega cualquier conocimiento respecto a esta persona que ya señale de apellido Ternisier también su señoría el imputado Hugo Bravo también involucrado en esta causa como el gerente general del grupo Penta señaló en su declaración que está contenida en la sentencia no me estoy refiriendo a hechos de la investigación en forma etérea sino que elementos que están en la sentencia recogida por el tribunal el señor Hugo Bravo dice que el imputado Novoa concurre hasta las oficinas del grupo Penta para pedir financiamiento para la senadora Ena von Baer o sea el gerente general que era el que entregaba el dinero y recepcionaba esta boleta dice que era para financiar la campaña de la senadora Ena von Baer ¿qué es lo que dice el imputado Novoa en su declaración? dice que era para contratar un call center para su circunscripción y para pagarle sueldo a unos operadores telefónicos y la fiscalía estima que eso es colaborar sustancialmente o sea uno de los imputados que entregaba el dinero señalaba cuál era el destino que el financiamiento de la senadora Ena von Baer y por otro lado tenemos el imputado Novoa diciendo algo totalmente distinto también su señoría para efectos de vivienda voy a dejar varios fallos respecto al artículo 11 número 9 en que también tanto la corte suprema como la corte de apelaciones han señalado que la colaboración sustancial no basta con la sola reconocimiento por parte de la fiscalía ni tampoco con la aceptación de los hechos sino que tiene que tener un fundamento y un sustento y por eso recurro a esta corte para que revise la decisión del magistrado de darle la colaboración sustancial a un imputado que no ha colaborado cuánto tiempo su señoría del señor Novoa estuvo en silencio y no declaró nada por eso vuelvo a señalar que la fecha en que presta declaración Novoa es en noviembre del 2015 unos días antes de la formalización y eso no puede ser considerado una colaboración sustancial a mi juicio también nosotros señalamos en nuestra en la audiencia de acusación que nosotros acusamos particularmente elegimos al tribunal mire además de los delitos tributarios nosotros creemos que se configura el delito de cohecho agravado el delito del artículo 248 bis muy brevemente cuáles son estos elementos del cohecho el solicitar o aceptar eso es lo primero segundo lugar un beneficio económico es decir de carácter patrimonial y en tercer lugar ejecutar hecho en este caso nosotros estamos por esa vertiente con infracción a las normas que regulan el cargo mencionamos y le dijimos al magistrado magistrado el imputado del señor Novoa fue senador que es un elemento que no aparece en la acusación y por eso nosotros lo señalamos en la acusación particular el señor Novoa es senador y era senador entre el 11 de marzo del año 1998 y el 11 de marzo del año 2014 por la circunscripción número 7 de Santiago Poniente era senador al momento de los hechos y la propia acusación del ministerio público si su serie ilustrísima leen el texto de la acusación señalan que este dinero era para efectos de financiar campañas políticas lo dice la propia acusación nosotros dijimos en su teoría esos hechos ok corresponde a una infracción tributaria pero cuál era el fin de este dinero que se estaba solicitando para campañas políticas lo dice la acusación expresamente del ministerio público si lo dice expresamente se le sanciona al diputado Novoa por la existencia de este cohecho no lo sanciona y señala que en el fondo corresponde aplicar al artículo 63 perdón no en vicinide pero la verdad es que se trata un delito totalmente distinto al delito tributario y a nuestro juicio mucho más grave porque el propósito del dinero era financiar campañas políticas y que eso haya tenido un efecto tributario bueno lo tuvo pero cuál fue el dolo qué es lo que estaba pensando el senador Novoa cuando pidió este financiamiento a estas personas de los grupos económicos financiar campañas políticas y eso no ha sido sancionado en la resolución del tribunal por lo tanto estimamos que concurre este otro delito finalmente hemos señalado que también se omitió y se modificó de la formalización el carácter reiterado del artículo 97 número 4 inciso final del código tributario en consecuencia ¿por qué señalamos que reiterado? básicamente porque hay tres boletas de tres personas distintas y porque son seis facturas su señoría que en definitiva terminan siendo falsas y corresponden a inversiones y mandatos por lo tanto de acuerdo a las reglas matemáticas y con esto termino a la norma del 414 inciso primero y aplicando exclusivamente las normas matemáticas estamos en una pena superior a los cinco años y un día lo explico brevemente su señoría los delitos tributarios ambos los del inciso primero y los del inciso final tienen una pena que parte en los tres años y un día a cinco años ambos delitos el delito cohecho tiene una pena que está en los 541 a 3 hemos sostenido que solamente ocurre una circunstancia atenuante que es la del 11 número 6 la irreprochable conducta anterior y hemos señalado que estos delitos son de carácter reiterado y son tan reiterados es decir 2008 2009 2010 2011 2013 además del otro delito de las boletas que también son reiterados que a lo menos debiera subirsele no un grado sino que dos grados y a subirle dos grados su señoría y con una sola circunstancia atenuante y con una sola circunstancia agravante que fue la que reconoció el tribunal esto es la concurrencia de otras personas es que estamos en una pena incluso más allá de la que nosotros pedimos que es la de siete años sino una pena que supera los 10 años y un día de pena efectiva para el imputado noboa es decir acá vemos su señoría que de alguna forma se trató al imputado con una forma muy benevolente en el cálculo de las penas porque objetivamente y al analizar efectivamente las atenuantes que concurren en ningún caso el señor noboa podría haber accedido a este procedimiento abreviado bueno finalmente nosotros sostenemos que además en el caso de los delitos tributarios concurre la otra agravante la variante de haber utilizado asesoría tributaria y documentos falsos por cuanto el tribunal dice que en ese caso se aplica el artículo 63 pero la verdad es que nosotros podemos hacer declaraciones maliciosamente falsas sin usar documentación falsa la declaración puede ser falsa pero la documentación soportante tributaria no tiene por qué ser falsa y es delito igual y la facilitación de las boletas ideológicamente falsas que el inciso final del número 4 puede realizarse sin asesoría tributaria y en este caso si se utilizó asesoría tributaria por lo tanto además habría una segunda agravante por lo tanto su señoría tanto por los aspectos formales que son los dos que señalé que en mi juicio son los los gravitantes que solo por esos puntos debiera rechazarse realizar un procedimiento abreviado en esas circunstancias sino que también por los aspectos de fondo que he señalado que se refiere al cálculo de la pena la sentencia tiene que dejarse sin efecto y que continúe la investigación del ministerio público en los términos regulares puede alegar el ministerio público gracias su señoría y le gusturísima con vuestra venia le digo para que se confirme la resolución del tribunal que condenó al señor Jovino Novo a una pena de tres años de presidio menor en su grado medio como autor de delitos tributarios parto señalando su señoría y le gusturísima que la fiscalía esta es una sentencia que le parece extremadamente razonable que nos parece que da cuenta de la seriedad del trabajo que hemos hecho en esta investigación y cuando escucho al colega de ciudadano inteligente pedir una pena que objetivamente nuestra legislación no permite quizás hay buenos motivos para subir las penas de los delitos tributarios cuando lo escucho me doy cuenta del grave error que comete que es un error de texto el colega dice estos delitos están sancionados con penas que parten en los tres años y un día y entonces claro comete un grave error de texto de la ley porque los delitos tributarios que estamos tratando lo dice la ley expresamente en el artículo 97 número 4 parten en los 541 días son penas de presidio menor en su grado medio a máximo la pena con el cual parte este delito es una pena de 541 días claro si partieran como aliega el colega corto usted en los tres años y un día evidentemente esta pena podría ser mayor pero ese es un error de texto no es así y por lo tanto nos parece que la pena está correctamente aplicada permítame efectuar antes de ir al fondo algunas precisiones en cuanto a los hechos fueron me parece correctamente explicados por el colega como se ha dicho la fiscalía acusó al señor Novoa por dos grupos de hechos el primero un delito del artículo 97 número 4 inciso final así está descrito en ese orden que fue por la facilitación de boletas y facturas básicamente a la empresa Penta hay que poner esto en la perspectiva correcta lo que se acusó es que facilitó tres boletas y seis facturas todas en el año 2013 para las campañas políticas lo dice la acusación y la sentencia del año 2013 tres boletas y seis facturas un total de 36 millones de pesos ese es el primer grupo de hechos imputados que califican jurídicamente como constitutivos de el artículo de la facilitación de boletas falsas del artículo 97 número 4 inciso final delito que parte con 541 y que como no provoca perjuicio por parte del autor sino que de la empresa que incorpora esas boletas o facturas tiene establecido una pena de multa en unidades tributarias anuales y la fiscalía por ese delito pidió 5 unidades tributarias anuales de multa y se acreditó que efectivamente este delito era y así lo dice la sentencia para financiar campañas políticas bueno y hay un segundo delito que es el delito del artículo 97 número 4 inciso primero que ya no dice relación con financiamiento de campañas políticas sino que dice relación con la declaración que hace el señor Novoa como representante de la empresa de la sociedad de inversiones y mandatos durante 5 periodos tributarios 2009, 2010, 2011, 2012 y 2014 precisos los años que no fueron correctamente indicados en esos 5 años el imputado Novoa en su sociedad de la que es socio principal y de la que es además representante introdujo también boletas falsas de dos personas de Teresa Riera y de Nicole Sotomayor un total un total de 17 boletas monto global de 42 millones de pesos con esos 42 millones rebajó como gasto su renta y por lo tanto pagó menos impuestos ¿cuánto menos impuestos? 15 millones de pesos y fracción 15 millones 318 298 este segundo hecho insisto ya no tiene que ver con financiamiento político sino que tiene que ver con beneficio personal de su sociedad y ahí provoca un perjuicio de 15 millones de pesos esas sociedades en esos cinco años y este segundo delito sí está en carácter de reiterado en su alegación el querellante dice el primer delito también está en carácter de reiterado porque dice porque fueron tres boletas y seis facturas son varias y entonces reiterado hay que irse al texto de la ley ¿qué dice el texto de la ley? la reiteración se produce cuando es en periodos tributarios para citar exactamente la ley en ejercicios comerciales anuales diversos por lo tanto si son tres boletas y seis facturas en el mismo ejercicio anual año 2013 el delito de la facilitación no hay reiteración entonces no tiene que ver con que sean más o menos boletas tienen que ver si son en el mismo ejercicio comercial anual o no como dije en este segundo caso perjuicio fiscal 15 millones de pesos que fueron enterados por el imputado en este escenario ¿qué dijo la fiscalía? la fiscalía dice aquí hay delitos reiterados delitos que parten en 541 días hay una serie de atenuantes ¿cuáles son esas atenuantes? artículo 11 número 6 nadie la ha discutido para bien o para mal el señor Jovino Novoa no tenía condenas previas en su tracto de filiación si la fiscalía le reconoció una atenuante objetiva de colaboración de reprochable conducta anterior segunda atenuante que la fiscalía le reconoce y que de nuevo está en el texto de la ley artículo 11 número 9 hace una mala lectura y hace una mala reproducción de la ocupación de la audiencia la fiscalía dice hay colaboración sustancial porque hay una norma expresa el artículo 407 inciso 3 del código procesal penal norma expresa que indica que la fiscalía en el evento de un imputado que acepta un procedimiento abreviado por ese hecho le reconoce colaboración sustancial y eso fue lo que sucedió aquí nunca se ha mencionado como colaboración la declaración que hubiera prestado el señor Jovino Novoa y por lo tanto la querellante hace un gran alegato de si lo que dijo es cierto o no es cierto es irrelevante eso porque la fiscalía lo que dijo fue colaboración sustancial por artículo 407 inciso 3 y la fiscalía agregó y hay una tercera atenuante que nos parece que también es bastante objetiva que hubo reparación celosa del mal causado el perjuicio fiscal total por este hecho eran 15 millones de pesos y el señor Novoa eso lo consignó en el tribunal la alegación que hace la querellante acá dice es que no fue oportuna esto viene ocurriendo desde el año 2009 era razonable que el señor Jovino Novoa pudiera haber hecho una consignación en el tribunal del año 2009 del año 2010 del año 2011 era imposible no había causa estos hechos no se habían descubierto la querella del servicio impuesto interno en contra del señor Jovino Novoa ese 11 de mayo y la consignación es el 5 de junio antes de 30 días la fiscalía podría razonablemente oponerse a que hay una consignación que no es oportuna ya que es hecha 25 días después de la querella aquí su señoría no estamos nosotros como intervinientes para darnos gustos personales nos rige el principio de objetividad no se trata aquí de querer poner una pena mayor o solicitar una pena mayor o menor nos rige el principio de objetividad y pedimos las penas que en derecho podemos pedir y por lo tanto lo que sucedía en este caso es que concurría el 11.6 sin discusión concurre el artículo 11 número 9 por disposición legal y hay una reparación celosa que ocurre 25 días después de la querella del servicio de impuestos internos eso es el objetivo tres atenuantes y hay un agravante que la fiscalía esgrime que es acogida también por el tribunal que es la de actuar concertado con terceros que es la única agravante que permite el código tributario en el artículo 111 tres atenuantes una agravante compensándola la ley obliga de nuevo acá no es que puedan haber posibilidades la ley obliga a bajar al menos un grado que fue lo que la fiscalía hizo habiéndose reiterado los delitos de los 541 pasamos los traños y un día el presidio menor en su grado máximo habiendo quedando dos atenuantes estas las compensaciones racionales vuelve a bajar un grado y el marco penal vuelve a ser el presidio menor en su grado medio no hay muchas posibilidades de hacer pirotecnia jurídica y buscar otra pena y en ese marco de 541 tres años la fiscalía ha pedido el máximo posible pedimos los tres años entendiendo que evidentemente se ha causado un mal y por lo tanto por la extensión del mal causado pedimos ese año en este escenario que ha dicho la querellante ha dicho falta congruencia su primer alegato falta congruencia bueno me parece que hay un error nuevamente conceptual importante la congruencia siempre lo que es es una garantía para el imputado y lo que la ley se preocupa de decir es que la condena no puede exceder los hechos contenidos en la acusación y la fiscalía no puede acusar por hechos que no estén contenidos en la formalización es una garantía no hay inconveniente en que se acuse o se condene a menos no se puede acusar o condenar a más es una garantía y esto pasa todos los días pasa cuando un tribunal estima que no hay un robo en lugar habitado sino solamente hay una receptación condena por receptación y nadie dice hay un problema de congruencia al revés si lo que se acusa es por receptación y se condena por un robo en lugar habitado tenemos un problema grave de congruencia por lo tanto aquí no hay un problema de congruencia porque no se excede a los hechos por los cuales se formalizó en primer término y se acusó en segundo lugar luego la creyente dice es que no se nos escuchó y cita el artículo 109 del código procesal penal pero lo cita restringidamente porque el artículo 109 dice cero ida coma si lo solicitare pidió el ciudadano inteligente alguna reunión para que se explicara este tema al fiscal nacional que lleva la causa en su momento no hay no hay registro de eso cero ida si lo solicitare por lo tanto es importante si vamos a citar normas que esta sea textual que sea completa y nuevamente el instructivo lo que obliga es a informar a la víctima no habla de querellante víctima difícilmente entendemos ciudadano inteligente es víctima de estos hechos no es querellante activo tiene legitimación perfecto pero no es víctima en segundo término va al tema ya de fondo y que tiene que ver con las atenuantes y agravantes a las que me he referido su señoría y creo que no hay una explicación mayor que decir a ese respecto salvo lo que tiene relación con el delito de cohecho la fiscalía nunca ha acusado en este caso por el delito de cohecho podría haberlo hecho la querellante tenía la opción y pudo haberlo hecho en la audiencia haber efectuado una acusación particular por el delito de cohecho pero una acusación particular no es decir y eso se le representó por parte del tribunal no es decir en una audiencia yo quiero que se le condena a esta persona a siete años por el delito de cohecho una acusación lo primero el primer requisito es decir cuál es la descripción fáctica hizo ciudadano inteligente en la audiencia de adquirida una descripción fáctica por el delito de cohecho no la hizo explicó cuáles eran las infracciones a los deberes específicos del cargo del funcionario público no lo dijo no está y cuando termina de hacer su acusación ciudadano inteligente el juez le pregunta ¿eso es todo? sí su señoría eso es todo le insiste sí su señoría le contesta nuevamente el abogado y la descripción de los hechos le dice está todo en el audio no hay descripción de los hechos no hubo una descripción no hay un relato fáctico en cual poder enmarcar estos hechos por el delito de cohecho la fiscalía no dice que aquí haya o no haya nosotros no lo hemos pronunciado hay causa abierta y causa vigente lo que la fiscalía ha hecho es que se ha llegado a un procedimiento obligado por delitos tributarios esa es la causa que se ha terminado para los efectos de esta de la sentencia condenatoria que se ha que se ha dictado por lo tanto su señoría Justrísima dándose los requisitos legales cumpliéndose los requisitos legales de los artículos 406 y la fiscalía solicita simplemente que se confirme la resolución su señoría voy a negar por su parte gracias señoría Justrísima en representación de don Jovino Novoa Vázquez solicito su señoría que se confirme la resolución del juez de garantía en términos de tramitar esta causa conforme al procedimiento abreviado dos aspectos formales antes de su señoría entrar al fondo lo primero es que señoría si uno ve el recurso de la parte que le llante que su señoría preguntó al inicio lo que pide es dejar sin efecto la sentencia definitiva toda vez que a juicio de él no se harían los presupuestos del procedimiento abreviado esa es la base de discusión de alguna manera más que la sentencia definitiva porque no hay un cuestionamiento de una mayor pena o eventualmente una distinta calificación jurídica como podría ser en el caso lo que quiere dice aquí no se dan los presupuestos del procedimiento abreviado y por qué es relevante esto en nuestro juicio señoría ilustrísima porque el tribunal en nuestro juicio su señoría excelentísima estaría impedido vedado de poder acceder a esta petición toda vez que lo que hace el juez de garantía en la resolución de fecha 2 de diciembre del año 2015 es condenar a Jovino Novoa expresamente si usted ve su señoría toda la sentencia y la tiene todos los considerando se va a dar cuenta que jamás en la sentencia de fecha 2 de diciembre se pronuncia acerca del artículo 406 ¿por qué? porque el tribunal se pronuncia acerca de los presupuestos del procedimiento abreviado ¿con qué fecha? con fecha 27 de noviembre que es la audiencia en la cual la parte querellante se opone legítimamente al procedimiento abreviado y en esa audiencia el tribunal ¿quién lo que hace? dice no al lugar entendiendo que en mi juicio si se dan los presupuestos 406 por ende efectivamente si el tribunal accediera a nuestro juicio a la petición de la parte querellante esto es decir que no se dan los presupuestos del artículo 406 a nuestro juicio estaría fallando incluso en un ultrapetito toda vez que no estaría dentro del ámbito de la resolución dentro del contenido de la sentencia de juez de primera instancia en el contexto de que nunca se pronuncia a esta respecto la sentencia de fecha 2 de diciembre pero ahora avanzando también en el segundo aspecto formar su señoría toda esta discusión se da si usted se da cuenta su señoría ilustrísima porque la querella de ciudadano inteligente se presenta con fecha 3 de marzo del año 2015 y por qué es relevante esto porque la querella de servicio de impuestos internos se presenta con fecha 11 de mayo del año 2015 y a mayor abundamiento la formalización se inicia con fecha 6 de junio del año 2015 y por qué esto es relevante su señoría ilustrísima porque naturalmente los hechos por los cuales ciudadano inteligente se querella no son los mismos hechos formalizados y obviamente los gusta o no nos gusta naturalmente porque somos intervivientes del proceso penal lo que manda lo que dirige la investigación qué cosa es son los hechos de la formalización que los hechos de la formalización naturalmente deben ser qué cosa los mismos hechos de la acusación para después estar contenidos eventualmente en la sentencia definitiva en ese orden de cosas señoría ilustrísima como usted se dará cuenta ahí se genera la base de este problema porque obviamente ciudadano inteligente discrepa de los hechos formalizados y hace distintas calificaciones jurídicas no hay nada que hacer el sistema es así y lo que manda es la formalización y no los hechos que el querellante expone como le he dicho venido diciendo tres meses antes que los hechos no habían sido ni siquiera formalizados y aún más usted se dará cuenta señoría ilustrísima que si en esta causa hubieran hechos formalizados que tuvieran algún viso de cohecho ¿a quién tendríamos sentado acá al frente? al Consejo de Defensa del Estado eso no hay ninguna duda y el Consejo de Defensa del Estado no es parte de esta causa ¿por qué? porque razonablemente entiende que estos hechos no son contributivos del delito de cohecho en base a los hechos formalizados que son los hechos relevantes y no los hechos querellados que es lo que nos quiere plantear la parte querellante ahora señoría haciéndome cargo de la discrepancia de la parte querellante el primer cuestionamiento señoría habla de la falta de congruencia de la sentencia la verdad señoría que ya no hay ninguna duda que el tribunal lo tiene muy claro la congruencia es que los hechos de la formalización sean los mismos de la acusación y que estén contenidos en la sentencia definitiva todos los días su señoría ilustrísima se da que el Ministerio Público acusa eventualmente por un hecho que está en la formalización que esos principios de congruencia pero deja fuera eventualmente algún hecho y eso en base a quién en base a la objetividad porque entiende que no tiene antecedentes suficientes para condenar respecto a esos hechos y eso no requiere formalizar no requiere reformalizar muy por el contrario señoría desde aquí lo que llama la atención y a mí más me llama la atención siendo la más litigante en particular es que el querellante si entendía que esos hechos formalizados eran constitutivos de delitos que debió haber hecho debió haber forzado la acusación respecto a esos hechos en los términos del artículo 258 del Código de Procesal Penal que exactamente la hipótesis que coloca el legislador cuando el Ministerio Público formaliza respecto a un hecho después eventualmente no lo acusa ¿qué puede hacer el querellante en particular? puede tomar esos hechos y los fuerza y los lleva a juicional eso es lo que no hizo este querellante nuevamente que hoy día discrepa naturalmente del procedimiento abreviado de manera tal se añadiría que entender de que se requería reformalizar para abandonar hechos no hay ningún resorte legal para ello no se ha repetido como le ha dicho el señor fiscal sí debió hacerlo en caso de que agregara hechos pero acá está omitiendo hechos ahora se añadiría respecto del segundo punto cuál es que no se le habría informado en su rol de querellante que se le habría como alguna manera esto él lo ha dicho lamentablemente en la prensa muchísimo que esto es un acuerdo entre cuatro paredes la verdad señoría que esto no tiene ni cercano acuerdo entre cuatro paredes se hizo ante un tribunal y en particular señoría el querellante ejerció su rol cuál era su rol primero podría haberse adherido o haber acusado particularmente y ya hemos visto como ha dicho el fiscal que pareciera así que hizo una acusación una especie como de mix porque no relató hechos pero acusó particularmente pero sí se opuso entender que no estuvo privado de ejercer sus derechos en los términos del artículo 109 no se ve de qué manera suñirió estuísima porque compareció a la audiencia ejerció sus derechos y por algo estamos hoy día ante su señoría de lo contrario si no hubiera podido ejercer sus derechos no podría estar ante el tribunal y de ninguna manera creemos señoría ilustrísima que el hecho de que la declaración de don Jovino Novoa haya estado reservada hasta el día anterior puede afectar sus derechos si la declaración de Jovino Novoa en nada le daba antecedentes o méritos para sacar algún argumento distinto para oponerse eventualmente al procedimiento de lo que ha dado eso simplemente creemos que es un formalismo para poder darle algún contexto como de que se le hubieran ocultado cosas que muy por el contrario están lejanas en esta investigación ahora señoría dentro de lleno a los elementos de las circunstancias atenuantes que también cuestionan la parte querellante entendiendo de que nuestros juicios se dan con crece los presupuestos del procedimiento abreviado el ministerio público como ya ha venido diciendo calificó los hechos señoría del artículo 97 número 4 inciso primero y 97 número 4 inciso final ambos como ha reiterado el fiscal tienen la pena de presidio menor en su grado medio a máximo o sea de 541 días a 5 ese es el tramo cierto está compuesto a 2 grados esta pena señoría y naturalmente ese es el tramo que se podría mover eventualmente el tribunal ¿qué es lo que hace el tribunal? acoge esta posición y en particular también acoge la posición del ministerio público sin oposición de ninguno de estos tres intervinientes respecto de que se da la atenuante del artículo 11 número 6 y la agravante del artículo 111 inciso segundo del código tributario en el contexto de haber actuado en forma conceptada eso no está discutido por ninguno de los intervinientes ahora si me abrocargo y se uniría actualmente los temas controvertidos el tema controvertido dice relación con que la parte que le llante discrepa del atenuante del artículo 11 número 7 y el artículo 11 número 9 y además agrega otra variante del agravante del 111 inciso segundo del código tributario la modalidad de que de utilizar eventualmente asesoría contable o documentación falsa o fraudulenta eso es lo que agrega y que discreta y que hace que él pueda exasperar las penas incluso llegando a la pena de año respecto al atenuante del artículo 11 número 7 señoría la verdad que es para ojal entender que la querella por eso dice la posición de la fecha fue de fecha 11 de mayo del año 2015 la querella del servicio impuesto interno la consignación señoría de mi representado no ha alcanzado a pasar ni siquiera 30 días o sea desde el momento que el servicio impuesto interno determina el monto del perjuicio no pasaron ni siquiera 30 días y se consignó el monto total del perjuicio ni siquiera una parte porque podría ser una reparación como en otra oportunidad señoría un porcentaje ¿cierto? íntegramente y se hace señoría incluso no antes de la formalización como una forma señor la parte querellante ¿cierto? de oportunista se hace señoría en forma rápida para demostrar el celo y la oportunidad de la reparación incluso hubiera usted lo sabe señoría que hay casos en los cuales la gente pueda reparar hasta el mismo juicio oral y se entiende que la reparación es celosa aquí ni siquiera existía formalización y ya se había naturalmente realizado la reparación con lo cual creemos que es oportuna y además es celosa señoría como lo dice la propia sentencia en el considerando noveno que se hace cargo expresamente de la oportunidad señoría y del celo ahora respecto señoría del atenuante del artículo 11 número 9 la verdad que incluso el tribunal también el considerando noveno señoría toma las dos variantes del atenuante dice en particular que no hay ningún nuevo como ha señalado el señor fiscal en los términos del artículo 407 inciso 3 basta que el imputado acepte los hechos en materia de investigación y acepte ciertas cosas los antecedentes de la acusación no es una aceptación de responsabilidad propiamente tal la diferencia señoría le ocurre en el requerimiento en el juicio simplificado y dice el ministerio público la puede reconocer en ese contexto que hace el ministerio público la reconoce el tribunal la acoge pero además guste o no respecto a los hechos en materia de la acusación el imputado no hubo abasca de su unidad presta una declaración en forma libre y voluntaria de la fiscalía y en el núcleo central que es lo que dice reconoce expresamente que las boletas y facturas emitidas en empresas pentas corresponden naturalmente a servicios que no se materializaron en la práctica y lo dice expresamente en su declaración o sea el núcleo fáctico de su declaración más con matices más o menos después de otro hecho dice expresamente esas boletas o facturas no corresponden a servicios prestados y que además dicen que fue una modalidad que se creó en ese momento con el señor Hugo Bravo para poder contribuir a la política y eso el tribunal en esas dos variantes su señoría entiende que se da la tenuante ahora bien su señoría respecto del agravante que hace valer la parte querellante que es lo que el tribunal también se hace cargo en particular en el considerando noveno nuevamente su señoría que dice el tribunal dice no se puede entender que concurre el agravante al artículo 111 y su segundo en términos de asesoría contable o cotización fase tributaria en virtud de qué del artículo 63 del código penal cuando naturalmente el agravante corresponde a un hecho que está descrito en la conducta típica no se puede sancionar dos veces y dice bueno pareciera ser que es poco probable imaginarse casos de factura ideológicamente falsa en los términos del 97 y 4 y su final cuando el documento en sí no es falso es falso aunque sea ideológicamente pareciera ser que es difícil imaginarse casos señoría de qué declaraciones maliciosamente falsas o incompletas en el contexto de qué de que existe una documentación falsa previa por ejemplo una factura que él ocupó como un gasto y que no corresponde a un gasto esa factura en sí es ideológicamente falsa y en el que permite rebajar la base imponible y el tribunal razona razonablemente si permite simplemente mencionarla su señoría como lo hacen muchas sentencias simplemente a modo administrativo corta apelaciones de Puerto Montt su señoría en la parte pertinente simplemente citar señale que respecto a la circunstancia agravante del artículo 111 en su segundo invocada por la querellante no se accederá a dicha petición por cuanto el ilícito cometido en auto se perpetró precisamente mediante el uso de facturas ideológicamente falsas por lo que su utilización deviene en elemento inherente al delito encontrándose consumido en su tipo y esa yo diría su señoría que es de alguna manera la relatividad general que hace el legislador respecto a esta agravante también en muchas otras sentencias su señoría que abordan el tema de esa manera señoría creemos que se dan estas dos circunstancias atenuantes en términos bastante objetivos y con esto ya voy terminando y respecto al tercer acápito señoría cuál es que la parte querellante discrepa dice además a nuestro juicio estos hechos son contributivos del delito de cohecho y no cohecho simple sino que cohecho agravado porque existe una infracción de deber y el tribunal nuevamente señoría pero aquí hay diferencia de lo que he venido diciendo en el considerando octavo se hace expresamente cargo de esta situación y se me permite leer simplemente señoría dos frases donde dice expresamente dice y por qué lo descarta dice de acuerdo a lo concluido necesario en coherencia resulta rechazar la alegación de la querellante Fundación Ciudadano Inteligente en cuanto solicitó calificar los hechos como contributivos del delito de cohecho agravado previsto y mencionado en el artículo 48b del código penal toda vez que por aplicación del principio de especialidad no cabe sancionar los hechos que se tienen por acreditados sino de acuerdo a las normas del código tributario que hace todo un análisis pertinente y arregló en seguido señoría también en la parte pertinente nuevamente cuando se hace cargo de por qué los hechos no pueden ser contributivos del delito de cohecho nuevamente señala que la pretensión jurídica por la parte querellante fundación ciudadano inteligente se basa precisamente en una pretensión que carece de relato propio y fundamentos lo mismo que ha venido diciendo si el problema señoría es que uno puede calificar los hechos en base a la querella tiene que calificar los hechos no gusto en base a los hechos formalizados que es la discrepancia fundamental que tenemos con ciudadano inteligente y por último señoría hace un razonamiento en los términos de que no sean los elementos objetivos y subjetivos del artículo 148 del código penal a saber en la parte pertinente señala que se tuvieron por acreditado no se desprenden y permiten inferir que los mismos se ejecutaron por el acusado no o abasques encaminados a solicitar y o a recibir para sí o para un tercer un beneficio o retribución económico no debido con un objetivo determinado a saber el de omitir o haber emitido un acto debido y propio de una función pública que detentara la época de lo hecho del propio imputado como tampoco existen antecedentes que acrediten que las conductas reprochadas al acusado se hayan realizado para ejecutar o por haber ejecutado un acto con inflexión a los deber de un cargo y en particular señoría solamente agregar a ese respecto que hay que entender aquí que el deber del cargo cuál es legislar no hay ningún antecedente señoría en términos objetivizables que esta prestación haya tenido por objeto afectar eventualmente o influir sobre sus deberes del cargo en razón de eso señoría quien lo que hace el tribunal y con esto termino hace algo muy sencillo dice bueno la pena es de prisión menor en su grado medio a máximo en virtud de lo anterior corresponde aplicar al artículo 351 por la reiteración que ya me he hecho cargo para efectos de no ser reiterativo y dice bueno voy a partir del grado inferior porque habla la ley 351 ahora con las circunstancias del caso entonces el tribunal parte en 541 que hace compensa la grabante de artículo 111 y su segundo con alguna de las atenuantes y le quedan dos atenuantes baja 61 y 540 en particular el tribunal y nuevamente que hace bueno me queda aplicar la reiteración y aplica en virtud del artículo 351 un grado sube su señoría la pena y vuelve nuevamente a presidio menos su grado medio o sea sube de presidio menos su grado mínimo a su grado medio y dentro del medio su señoría no es benevolente muy por el contrario en virtud de la extensión del mal causado que uno puede considerar que es bastante menor son 15 millones de pesos con un perjuicio fiscal su señoría dice voy a aplicar el máximo dentro del grado correspondiente y aplica tres años su señoría de presidio menor en su grado medio en razón de lo anterior su señoría consideramos que la sentencia del juez a Cuba ha sido dictada con forma de derecho sin vulnerar ninguna norma tanto penales como tributarias y soltamos que se confirme en todos sus términos me voy a solicitar que se cambien de lugar para el servicio de impuestos internos tenga acceso directo a la grabación muy amable muchas gracias señoría ilustrísima bien en honor al tiempo y considerando que ya se han expuesto la mayor parte de los antecedentes relevantes quisiera simplemente referirme a ciertos énfasis o a ciertos aspectos que desde nuestra perspectiva resultan relevantes en primer lugar su señoría tal como ilustrísima tal como ha dicho ha explicado el apelante su impugnación se sustenta en tres circunstancias distintas habló de una supuesta infracción al principio de congruencia a que no se le comunicó previamente a la realización del acuerdo abreviado esta circunstancia y finalmente a que no se cumplirían los requisitos del artículo 406 del código procesal penal pero que sucede cuando uno examina el recurso presentado que ha sido el propio apelante quien tal vez ya inconscientemente y a sabiendas de la falta de solidez que tenían sus dos primeros argumentos terminan señalando que la nulidad o dejar sin efecto la sentencia definitiva únicamente se sustenta en la solicitud del incumplimiento de los requisitos del artículo 406 del código procesal penal olvidándose por cierto por completo de lo referido a una supuesta infracción al principio de congruencia y en segundo lugar a esta falta de comunicación previa lo dice expresamente la parte petitoria del recurso de apelación en cuanto al principio de congruencia su señoría recordar simplemente que este se transforma como ha señalado el ministerio público en una garantía para el imputado es un límite a la acusación un límite a la sentencia si se quiere una frontera en lo que se refiere a los hechos y en consecuencia nada hay de extraño ni en ningún caso se viola o se vulnera el principio de congruencia al excluir ciertos hechos eso es lo que se ha referido a las boletas que se habrían facilitado a la sociedad química y minera de Chile en cuanto a la supuesta vulneración del principio de congruencia por haber excluido lo referido al artículo 64 de la ley sobre impuesto a las herencias asignaciones y donaciones eso es un asunto únicamente de calificación jurídica en la misma acusación fue el ministerio público primero y luego esta parte querellante quienes manifestaron que se hizo una calificación jurídica distinta al momento de formalizar luego a la de acusar pero en ningún caso respecto de estos hechos se ha tratado de una eliminación de hechos en los cuales se formalizó tanto es así que la propia querella que el servicio había presentado originalmente luego de narrar los hechos constitutivos de facilitación y declaración de presentación de declaraciones impositivas falsas señalaba expresamente que estas mismas maniobras apreciadas en su conjunto permitían tener por establecido que también se había evadido el impuesto a las donaciones entonces la verdad es que en ello no hay ninguna eliminación en segundo lugar su señoría en relación a la falta de información previa llama la atención la propia contradicción en que entra el apelante porque al inicio cuando se refiere a este apunto señala que atendido que solo tuvieron conocimientos 24 horas antes de ellos no se pudieron preparar adecuadamente y que habrían padecido un perjuicio procesal por ello pero luego cuando se refiere a las circunstancias atenuantes señala que este es absolutamente relevante y que no tuvo ningún efecto en relación con la efectiva configuración de la causal entonces como es posible para lo primero atribuirle esa importancia en medida que le impidió prepararse adecuadamente para luego restarle absoluta importancia y además finalmente de ser efectiva una falta de información previa que reitero en opinión de este servicio no es el caso tanto porque no son víctima cuanto porque no lo solicitaron a lo sumo ello constituiría una infracción digamos dentro del actuar del del ministerio público pero en ningún caso en ningún caso un obstáculo para la celebración de un procedimiento abreviado no se ha citado norma alguna que permitiera por una conducta un comportamiento una circunstancia de esa naturaleza derribar un procedimiento abreviado mis antecesores se han referido largamente al último de los capítulos que sustentan la apelación es decir a las circunstancias atenuantes y agravantes por lo tanto yo quisiera adherirme a lo que se ha señalado y simplemente hacer presente lo siguiente en primer lugar en relación con el 11 número 7 de su señoría lo cierto es que además o en defecto de esa norma contamos con la del artículo 111 en su inciso primero del código tributario que establece como circunstancia atenuante de responsabilidad respecto de estos delitos el pago completo de intereses reajustes y multas que es precisamente el caso de autos en segundo lugar respecto a la colaboración sustancial me adhiero allá a todo lo que se ha señalado en tercer lugar en cuanto al agravante en su variante de haber utilizado asesoría tributaria lo cierto es que uno puede leer 10 veces el texto acusatorio la acusación del ministerio público y no va a encontrar nada ningún antecedente que se refiera a la utilización de asesoría tributaria y el querellante Fundación Ciudadano Inteligente sin embargo señala que esta estaría plenamente configurada finalmente su señoría en relación a lo del delito de cohecho y el carácter reiterado que habría tenido la conducta del 97 número 4 inciso final quisiera yo hacer presente lo siguiente considerando que el cálculo de pena que contiene el considerando décimo de la sentencia que se ha impugnado la ha determinado de conformidad con el artículo 351 del código procesal penal y atendido que el delito de cohecho tiene una pena menor a aquella que se ha utilizado lo cierto es que esta no produce ningún efecto respecto del cálculo de pena no es posible que en virtud de haberse aún en el evento de ser exitosa o de ser certera la alegación de la fundación ni aún en ese caso podría elevarse la pena y lo propio sucede con la reiteración del 97 número 4 inciso final porque se utilizan todos los delitos quiero decir se utiliza la pena mayor asignada al delito más grave y a esa es la que se aplica la reiteración y la reiteración igualmente se aplicó en virtud de las conductas del 97 número 4 inciso primero finalmente para terminar remarcar que efectivamente si el cálculo que realiza la fundación parte erradamente desde el presidio menor en su grado máximo y no correctamente como establecen los incisos primero y final del 97 número 4 del código tributario desde el presidio menor en su grado medio naturalmente es natural es obvio que va a arribar a una pena superior a aquella que hemos pedido el resto de los tres intervinientes si parte de un grado superior naturalmente que va a terminar en un grado superior eso muy amable muchas gracias desean hacer uso de la palabra nuevamente alguno de los intervinientes la parte recurrente no más de 5 minutos cada uno gracias su señoría en primer lugar un elemento muy importante para la resolución de este ilustrísimo tribunal ha sido reconocido por la propia fiscalía y también por la parte defensora que el reconocimiento del atenuante del artículo 11 número 9 fue meramente formal y que la declaración del imputado no tuvo ninguna relevancia ese reconocimiento que se hace ahora es absolutamente importante para que el tribunal pueda determinar si hoy día la colaboración sustancial es meramente formal o realmente y como lo han sostenido la Corte Suprema y este mismo el justísimo corte de apelaciones requiere antecedentes que le den fundamento a esa colaboración a la investigación aquí hemos tenido un reconocimiento de que esa colaboración fue solamente formal respecto al principio de congruencia perdón que haga ejemplo de mi experiencia yo traje 13 años como fiscal siempre cumplí los instructivos del fiscal nacional aparentemente cometí un error porque siempre que se modificaban los hechos de una formalización los fiscales teníamos que reformalizar y de hecho hay un montón de fallos en este tribunal en la Corte Suprema en distintas cortes respecto a la figura de la reformalización y cuando se reformaliza cuando se hace una nueva formalización cuando se modifican los hechos que fueron formalizados ¿hubo reformalización acaso señoría? no hubo reformalización ¿quién fue el perjudicado? nosotros como intervinientes porque no sabíamos los hechos que iban a ser eliminados y esta eliminación de hechos sin previa reformalización evidentemente nos causó un perjuicio nosotros tenemos que estar anotando en la misma audiencia y ver que es lo que estaba eliminando de una formalización bastante grande de una investigación de más de 40.000 hojas que era lo que estaba eliminando el fiscal en audiencia no 24 horas antes en la misma audiencia y por eso existe la figura de la reformalización por eso todos los fiscales en el país cuando modifican su formalización reformalizan ¿lo hizo el Ministerio Público acá? no lo hizo cometió un error cometió un error ¿es un error formal? sí ¿y eso justifica que se elimine el procedimiento de la realidad como se hizo? ¿y la sentencia? sí porque es un error formal respecto a la asesoría tributaria los mismos antecedentes mencionados por el fiscal y que están enunciados en la sentencia hacen referencia a Marco Antonio Sanguinetti el contador auditor de Grupo Penta respecto del cohecho y explicar lo que se hizo en la audiencia quizás no se entendió lo que señaló mi colega Carlos Hidalgo que estaba en la audiencia de acusación le dijo lo siguiente a su señoría le dijo magistrado por efectos de economía procesal nosotros vamos a acusar particularmente por los mismos hechos que lo ha hecho el fiscal y con los mismos antecedentes señalando que además de sancionarlos por delitos tributarios sea sancionado por el delito de cohecho con los mismos antecedentes yo leí el contenido de la sentencia donde dice que faltaba un relato propio señor abogado su tiempo gracias señoría el ministerio público muy breve su señoría me parece que la recurrente no ha expuesto antecedentes nuevos y de lo que mismo ha señalado se colige que el recurso debe ser rechazado si se está reconociendo que efectivamente al momento de acusar particularmente no se señalaron la hipótesis fáctica que había consistido el cohecho y por lo tanto describir cuál fue la conducta que es constitutiva de ese delito no podía ser condenado termino su señoría muy brevemente señalando lo siguiente no hay este fiscal y en su trabajo de fiscal en la fiscalía alta complejidad ha tenido varias causas de delitos tributarios busqué no tenemos índice algún archivo en que exista una condena por un fraude de 15 millones de pesos tributarios con una pena superior a 3 años de presidio esa es la realidad aquí la defensa ha intentado y evidentemente ninguno de los que trabajamos en esta fiscalía se ha quedado que ha prestado para eso indicar que aquí hay una especie de acuerdo entre cuatro paredes o algo oscuro o turbio en la condena del señor Jovino nada puede estar más lejos de nuestras intenciones pero para ver si es que hay un trato diferenciado hay que buscar un fallo por un fraude tributario de 15 millones de pesos superior a 3 años de presidio de libertad no lo hay el colega probablemente tiene razón en que alguien gustaría que hubieran penas más altas para el delito tributario y cometió el error incluso de pensar que este delito partía en 3 y 1 que quizás sería razonable pero lo cierto es que este delito parte en una pena de 541 días y por lo tanto haber logrado una condena de 3 años que ha sido menor en su grado medio por este delito es una condena que como fiscalía nos deja muy satisfechos me parece su señoría que el recurso debe ser rechazado es lo que tengo que decir Gracias señoría simplemente en relación con lo que se ha expuesto por el recurrente en cuanto al 11 número 9 que indica que al parecer no tendría ningún fundamento lo cierto señoría es que el considerando noveno de la sentencia que se impugna señaló de manera explícita que la aceptación de los hechos propio o natural del procedimiento abreviado más la declaración del propio imputado había permitido liberar de la carga de la carga probatoria al ministerio público y a los demás creyentes y que en ese sentido constituía una colaboración sustancial nada hemos escuchado en orden a controvertir ese argumento de la sentencia en segundo lugar la congruencia si yo escucho al colega es cierto debe hacerse una nueva formalización cada vez que se modifiquen hechos entendiendo por entendiendo la palabra modificación como una agregación de nuevos hechos porque todo esto está construido finalmente con miras a dar certeza absoluta al imputado acerca de que se le está acusando ese y no otro es el objetivo del principio de congruencia y por lo tanto no es efectivo que deba hacerse una reformalización cuando se eliminan hechos eso no es así finalmente en cuanto a la asesoría tributaria se señaló que ni siquiera se señaló dentro del relato de la acusación sino que simplemente se dijo que dentro de los antecedentes que fundaba la acusación estaba mencionado el señor Marcos Castro que era el gerente de contabilidad de Penta hay algún antecedente en la acusación que diga que el señor Marcos Castro asesoró a Jovino no boba ninguno evidentemente que aparece porque es el gerente de contabilidad de Penta como ha quedado claro su señoría nada de lo que se ha dicho en la réplica es efectivo y corresponde por tanto en nuestra opinión confirmar la sentencia de primera instancia por último la defensa gracias señoría señoría solamente me gustaría agregar algo más respecto de lo que dije inicialmente con aspecto formal que a mi juicio sigue siendo tremendamente relevante en la audiencia de fecha 27 de noviembre del año 2015 en el minuto a las 12.58 es cuando el juez resuelve en la parte pertinente y señala por todo lo anterior y teniendo más presente lo previsto y dispuesto en los artículos 406 408 y siguientes se resuelve se desestima la posición del queridante esa es la audiencia señoría que en nuestro juicio naturalmente la resolución que dio a ser impugnada y entendemos naturalmente en el contexto de la petición de este recurso de apelación deja naturalmente en una petición no concreta porque no se puede hacer cargo de una situación que había sido resuelta con fecha 27 y no con fecha de su señoría 2 de diciembre ahora respecto su señoría lo que no logro entender de la parte queridante en su argumento que era necesario reformalizar genera un absurdo jurídico porque el artículo 258 expresamente lo que contempla es la hipótesis cuando el ministerio público abandona parte de los hechos formalizados y uno es queridante el ministerio público no tiene que reformalizar para eventualmente ejercer una decisión de no perseverar en términos concretos señoría ¿qué le ocurre cuando el ministerio público por ejemplo ejerce una decisión de no perseverar respecto a un hecho formalizado lo toma el queridante en la medida que entiende que tiene pruebas suficientes y ¿qué hace? fuerza la acusación así está hecho el sistema así está instaurado el sistema y es lo que no hizo esta parte queridante entendiendo que tenía la posibilidad porque ese sí los hechos que normalmente dice que el ministerio público tarjó o eliminó si eran hechos formalizados y no lo hizo y no ejerzó sus derechos que están especialmente consagrados en la ley y por último señoría respecto a Marcos Castro uno podrá entender que me imagino que el fiscal lo debía discutir en su oportunidad que esa sería contable será para empresas 30 por su señoría pero no para respecto a inversiones y mandatos en particular por ejemplo la acusación era muy solamente falsa y incompleta en relación a que Marcos Castro nunca trabajó por inversiones y mandatos y Marcos Castro jamás le dio ningún tipo de asesoría a Jovino Novoa esa es una discusión que tendrá el fiscal naturalmente con los co-imputados en esta causa pero que no creemos que no aplique a Jovino Novoa por ende entendemos que se debe confirmar en todas sus partes esta sentencia bien habiéndose terminado los alegatos la corte estima necesario dejar los antecedentes en acuerdo en atención a la extensión a lo sólido de las argumentaciones hechas a leer la necesidad de revisar todos los antecedentes y en consecuencia fija para la lectura del fallo la audiencia del próximo jueves 7 a las 10 horas se pone término a la reciente audiencia el segundo jueves el próximo jueves del próximo jueves Gracias.